La pequeña princesa le llenaron al chupero que está rojo, el chupero, a Camurilla. A ver, ¿qué trae? ¡Ay, miren! Es un perrito. ¡Ay, qué bonito perrito! ¡No te encuentras! ¡Ya, ya, ya! ¡Chupita! Tu perrito está en las mejores manos. ¡Atención! Y uno de los secretes es el día que va a estar voluntariamente. ¡No te encuentras con mucho cuidado! ¡No te encuentras con mucho cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡No te encuentras con chamba por una luna! ¡Oy por ti! ¡No te encuentras conmigo más! ¡Oye! Y de tu muero ridículo me habla el bájaro. ¡Atención! Lo que vemos con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡Vente tu perrito! ¡Vente tu perrito! ¡Ya que no pierde a la apuesta! ¡Hay que chambiar, hay que chambiar para que la princesa se lo para su muero ridículo! ¡Chavita! ¡Chavita! ¡Chavito! ¡En este momento! ¡Mira que chisle el pernazo muy rico! ¡Le quedará fuego! ¡Y tu perrito! ¡Saldrá el panado y el túnel con la cámara! ¡Chavita! ¡Atención! ¡Vente tu cuerpo! ¡Y la pata extra! ¡Juta! ¡Ya! 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 ¡Cantar! Oigan, oigan, yo también te dijeron perdidos. cuando cuando lo ha captado cuando lo ve aguántate aquí y se vuelve ¿sabes bien? tal vez que no se le ha dado cuenta oye sabrita ¿verdad que así le ha pedido a su proyecto? ay miren miren que cierto hasta me abrazca ya ya ay miren que abrazca nunca me había fallado a ver agármenos tranquilo a ver no me puedo me voy a la escuela ¿por qué me decían? ya ya me voy a la escuela no no y le hagan a la escuela de la princesa aplausos aplausos gracias a ti gracias a ti aplausos aplausos aplausos